¿Vos querés celebrar 29 años con nosotros? ¡Vamos! Sí, Canal 12 te invita a que celebremos juntos nuestro 29 aniversario con una gira por 29 municipios de nuestro querido El Salvador. Canal 12 de Televisión eligió Olocuilta para la grabación del programa 29 años con voz. Ven hoy a la plaza pública en Olocuilta a disfrutar de los 29 años de Canal 12 de Televisión y podrá ganar muchos premios. Ven, no te quedes en casa y disfruta de todas las sorpresas que tienen preparadas para vos.